Les saluda a los hermanos con la paz del Señor, vamos a estar alabando al Señor, amén. 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 Y no, su pueblo alabarán con la gloria de Nara, y dirán que el Señor como Jehová. Su pueblo alabarán con la gloria de Nara, y dirán que el Señor como Jehová. Su pueblo alabarán con la gloria de Nara, y dirán que el Señor como Jehová. Su pueblo alabarán con la gloria de Nara, y dirán que el Señor como Jehová. Su pueblo alabarán con la gloria de Nara, y dirán que el Señor como Jehová. Su pueblo alabarán con la gloria de Nara, y dirán que el Señor como Jehová. Déjame tocar tu manco Jesús, déjame tocar tu manco Jesús. Su pueblo alabarán con la gloria de Nara, y dirán que el Señor como Jehová. ¡Eluya! 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 ¡Eluya!